3 y 19, estamos acá en todas las tormentas juntas, qué toca hoy, qué hay hoy, hoy es miércoles de amor y otros paradigmas y otros paradigmas también lo sabes, ¿cómo te va Cande? Bien, acá estamos, hoy desde Columna Porcítrica en Cítrica, he venido al estudio Efectivamente el 134 está depositado aquí en nuestra nave nodriza, ¿qué onda? ¿cómo se siente venir? ¿Diferencias? ¿Te asustamos? ¿Te preocupa? No, para nada, yo estoy muy cómoda Es una radio bella de afuera, bella por dentro Sí, bella por fuera, por dentro y muy cálida en su trato y en su gente Mirá qué lindo, es un lindo recorte para cuando hagamos el spot Perfecto Desde la Ciudad de Buenos Aires has arribado Sí, yo vivo en el barrio de Villa Santa Rita Claro, 134 Lo bueno es que acá tenemos muchos bondis realmente, eso fue un golazo, entrepasa cualquier cantidad ¿Qué son? ¿50 minutos? ¿40 minutos? Una horita y diez Una horita, ah Yo igual tengo muy economizado todo lo que es el tiempo arriba del transporte público Me agrada y es clave para una buena vida domar los tiempos de los bondis Sí, total Escuchábamos en el After, de Paco Moroso y Caterale, que tiene un poco que ver con esto Porque antes de la pandemia After se le decía la birra, el café, era birra Post oficina El After Office El After Office Que tantas parejas ha armado Armado... Yo odio ponerme autorreferencial, pero tengo hasta bronca de este tópico Porque, bueno, acá en Citrica laburo, pero acá en Citrica todos nos odiamos en secreto Nadie ha tenido nada con nadie Eso es seguro No, mentira, te quiero Y allá me puteo por el call No, lo quiero mucho Pero hasta donde sea nunca nadie ha estado involucrado Y mi anterior laburo, laburaba con gente que era 40 años más grande que yo Así que... ¿Y tampoco nada? No me animé, no, 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 no me dio Pero sé que, a ver Sí, sí, sí Ah, acá habían tiradata de que antes de... Yo te comento para que se entienda la interna Acá se rumorea de que antes de esta cítrica nueva era La cítrica streaming Era una cítrica mucho más intensa, más... Endogámica Sobre todo endogámica Creo que hay hasta un... No sé si hay un testimonio Yo tampoco estaba Yo me había ido, me había exilido en Palermo Mientras, acá están buscando fuerzas para dar testimonio Pero, Cande, regreso a ti mientras la casa animarán a hablar o no Era after office como creador de parejas Sí Yo no... Tampoco he experimentado puntualmente eso igual, ¿eh? Nunca estuve con nadie del trabajo Sí me ha gustado gente con la que he trabajado Pero nunca ha pasado nada Menos mientras trabajábamos La pregunta de justamente la categoría Salir con gente del trabajo Te pregunto como para hacernos ¿Va más del lado de Uh, es alguien que veo todos los días En un lugar donde tengo que esforzarme para ganar plata Por ende, la atracción pasa un segundo plano ¿O va por otro lugar? Yo creo que hay... Y ya aclaré antes Y lo vuelvo a aclarar ahora Que me voy a contradecir Porque siento que hay tópicos que pueden jugar a favor Y que pueden jugar en contra No, todavía Y en este sentido me parece importante también ampliar Que me pareció así como que muchas cosas Se podían traspolar a lo mismo Pese a sus diferencias Salir con gente del trabajo O salir con compañeros de la facultad O con gente así con la que ves mucho O sea, con la que tenés un trato cotidiano Me parece que se juega un poco lo mismo También hay algo de El laburo El salir con alguien del laburo Me imagino que es una motivación Supongamos que hay laburos que son un embole Incluso un escenario muy común Me ha pasado a leer en la literatura erótica Esto de la oficina No hablo de triple X Pero si esto de La motivación íntima con alguien En una oficina Exactamente, Vivi En una oficina gris Insulsa Encontrar un Pongámosle un juego con alguien Para alivianar la rutina Como que ahí también hay un plus Sí, yo creo que Hay algo de erotizar los espacios Que de por sí son como aburridos Claro O muy cotidianos Que para mí Primer punto a favor En la lista esta de pros y contras virtual Que podemos armar acá entre nosotros Sobresalir o no salir con gente del laburo Primer punto a favor Capaz te dan ganas de ir Claro O sea, que te den ganas de ir Ya es un punto a favor Al menos que te guste alguien Ni siquiera tiene que pasar algo Pero Si lo podés controlar Digamos Y no te afecta 100% En tu desempeño laboral Que te guste alguien Y que eso te den ganas de ir Me parece fantástico Un poco Uno nunca es tan creativo Como cuando le quiere entrar a alguien Y busca escenarios Para que eso se dé Sinceremos no La verdad que sí No te vestís tan bien Si no te gusta alguien en la oficina No vas tan bien vestido No, no, no Totalmente De repente te bañas más seguido Te perfumás Y eso hace bien A la comunidad laboral también Creo que estamos descubriendo Una política Sí, sí Por supuesto Sí, sí, sí O sea, imagino a la UIA Difundiendo al Comité Empresarial Argentino Diciendo Che, empecemos a hacer Que nuestros empleados Se apareguen Para que vayan contentos al laburo Bueno En ese sentido Yo averigué algo Que me parecía clave Por favor O sea, dato clave Que no existe Ningún ordenamiento jurídico Como en la ley De nuestra De nuestro país De nuestra Argentina Que prohíba O sea, no pueden prohibirte Que vos hablas con alguien Del trabajo Así como jurídicamente Ahora Las empresas Sí pueden tomar medidas Para que eso No afecte La actividad empresarial Digamos Está el caso Jimmy Pam De The Office No vi The Office Estoy confesando algo acá Que siento que me va a traer problemas Porque No, no te juzgaremos No, pero no Resumiendo La típica pareja oficina Una chica que era recepcionista El chico era vendedor Y forman pareja Y acá viene la otra pregunta Que es Toda la oficina Monitorea Inevitablemente Esa relación Porque fueron testigos De cómo se gestó Y si tienen un día de mierda Como pareja La oficina se entera Ahí hay un temita también Si es que llegan a ser pareja Con los involucrados ¿No? Sí Mucha exposición Bueno Estuve ahí tanteando en redes La mayoría Respondió que podía pasar Siguiendo a Que podía pasar Le sigue Digamos En la terna Quedó ordenado así Donde se come No se caga Mucha gente opinando Que donde se come No se caga Después Muchos que también respondieron Yolo La vida es una Y por último Hay unos rezagados Que respondieron No, nunca, jamás Pero la verdad Que son más Los que están abiertos A que les suceda Que los que dicen que no Totalmente También hay algo de A mí lo que me imagino Que me entendería mucho Esto de Termina la hora Sabés que vas Al bar de la esquina A charlar de algo Que no es el laburo Con una persona del laburo El tema es También ¿Qué pasaría si Si estoy medio en coma Pero Cuando se termine ese vínculo O por ahí la cosa sale mal Y no, no, no Y creo que las negativas Van todas por ahí Te quedás laburando Termina mal Y es un garrón Es un garrón Es un garrón mal O sea Puede salir muy mal También, a ver Puede salir Puede no salir muy mal Y somos todos Gente Madura Con muchas herramientas Emocionales Que habla De lo que le pasa Y podemos llegar a acuerdos Y no terminar Todos los vínculos Mal Como el traste Pero No es a lo que estamos Más acostumbrados Me parece No O sea Puede haber Un pacto Puede ser Que de golpe Prevalezca más La necesidad De cierta estabilidad De convivencia De che bueno Tuvimos algo Ya fue Pero si también Viste que tú Automáticamente hablamos De amor O intimidad en el trabajo Y uno piensa en la oficina Y uno piensa en una No sé En un mecánico En una fiambrería En una bicicletería Como que está bien Ahí hay un montón En una radio Digo Debe haber un montón De tensión No sé si hasta más Que en una oficina ¿Vos cómo lo vivís eso? Y No sé La verdad que no sé Yo nunca trabajé En una oficina Así tan formal Con tanta gente La verdad Y creo que se da En todos lados O sea Siento que las dinámicas Deben ser parecidas Un poco condicionadas Por el tipo de tareas Que hagas Pero No sé Que te guste el cadete Que solamente viene a buscar Los pedidos a la tarde Vale para mí Sí 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 Los cadetes Rankan fuerte Parece que sí ¿No? Hay como una Ahí en el ranking De estar con el jefe De la oficina Con la secretaria Ahí tienen un cadete Los lugares O sea Tienen un lugar Los cadetes Cadete Recepcionista Como que hay una especie De El tema después También el cargo Que ocupa la otra persona Es el dato Bueno Otra a tener en cuenta No es lo mismo Si son vínculos horizontales Podríamos decir Entre compañeres O verticales Sea Una persona superior A vos en la empresa Un jefe Un supervisor Claro O un profesor O un docente Una autoridad Del ámbito educativo Si lo transpolamos A compañeros de facultad Sí Yo Algo que En la facultad No hablando No en el colegio Pero Es más común De lo que yo creía El mensaje De un docente Terminó la materia Y Che Cursaste He escuchado por lo menos Tres casos De docentes Que se tiraron En el lance Además Docentes Ayudantes Lo que sería Como así Ayudantes De cátedra Que tienen capaz La misma edad Que la persona A la cual mensajean Tienen 25 años Yo pensé que era Como algo raro Yo diría que Con suerte Cuando termina la cursada Para mí Es recontra común Y pasa mucho Durante la cursada Por eso Ahí también Hay un Límite peligroso Porque Durante la cursada Es expresamente Autoridad Del docente O el ayudante O lo que sea Sí Sí Vos decís Que puede haber O sea Se allana la cancha Por un aprovechamiento De la posición No No siempre A ver Yo no No estoy muy de acuerdo Con esa línea De no se puede salir Con Con docentes Como algo De que Todo vínculo Con un docente Va a ser Abusivo O Patriarcal Mientras sea mayor de edad Y con sentimiento Mientras todos Seamos mayores de edad Primero punto número uno Sí me parece Que hay algo De los docentes De secundario Que Les alumnos De secundario Son mucho más vulnerables Para mí En un sentido De descubrimiento De la personalidad De la sexualidad La exploración Y me parece Que ahí sí Es más O sea Por más de que no haya Tanta diferencia de edad Me parece que sí Es más Largo El trecho A recorrer Para unir Esos dos puntos Me parece que sí Hay más chances De que sea Más complicado No que no pueda pasar Si no Mientras las personas Son menores de edad O sea Eso es Es ilegal Sí Absolutamente Por supuesto ¿Vos mencionabas Que te pasó De estar De laburar En algún sitio Y que te gustaba Y que te gustaba Alguna persona Sí Y sumaba La verdad ¿Sumaba? Sí ¿Pasado? ¿Es algo reciente? No sé cómo No, no Hace un tiempo ¿Sumaba para el laburo? ¿Te motivaba a arrancar? Era como un Sí Sí Compartíamos mucho tiempo Además Y estaba bueno ¿Qué sé yo? ¿Sumaba? Como que nunca pasó nada Igual Pero ¿Nunca hubo avance? No ¿Arrepentimiento? No, no Tampoco No sé No se dieron las circunstancias No ¿Qué sé yo? Banco También un poco Respecto a Las personas Con las cuales trabajamos Hay algo también Que se va Deshirachando El laburo Más allá de La pesadez Y todo También es un lugar de tensión Un lugar donde uno Por ahí a veces Termina de mal humor Digo Puede ser un atractivo Que una persona Te armonice eso O puede ser que esa persona Te vea quizá En el momento más bajo De tu vida O sea Yo los viernes A las 5 de la tarde Soy un tipo Muy demacrado O sea No me imagino Extrañas Sí, sí También También Hay un tema De la rutina También Como que O la rutina Te aplasta O la rutina Se revaloriza Cuando te gusta Alguien del laburo Sí 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 Es verdad que También te ven momentos En donde Como que al trabajo Tenés que ir O tenés que ir Sí No es que podés Elegir mucho Che bueno Y no nos vemos Porque Estoy medio para atrás Igual no te Te vas a contradecir Pero estabas como Bastante en línea Digo Es algo que puede pasar Es algo que puede optimizar La rutina Es algo que requiere Sí Sí o no Pero ahí depende De cómo te lo tomes También Si de repente Si de repente te obsesionas Un poquito Idealizas mucho A la persona Esa persona La primera que hace Lo que no te gustó Estás tipo Sí Todo te pesa el doble De lo que hace el otro También Como que te involucras De otra manera En ese sentido Puede ir Jugar en contra Y es una caga Estar así en el laburo Cuando mientras Estás viendo A dónde fue Con tal persona La que te gusta Tenés que llenar Un Excel Con Es imposible Claro Pueden suceder Esas cosas Que decís Sí Puedes jugar Muy en contra Bueno Vamos a ver Tenemos mensajitos Ah Has enviado Tenemos acá Ah El primero Vamos con el primero Primero opinión Al respecto Donde se come No se caga El laburo Probablemente Lo tengas que mantener A largo plazo Eso es un gran punto El vínculo Capaz no funciona Y después Se arruina El ámbito laboral Lo hace tenso Etcétera Etcétera Más Si hay infidelidad Bueno claro Si hay una pareja Un vínculo Termina todo mal Como decíamos antes Pero eso en el laburo O no en el laburo También termina mal Sí Después un vecino O una amiga del grupo Bueno puede pasar Hay que permitirnos sentir Amar Vincularnos Pero en el trabajo No Pero él dice Que es más complicado Vincularse Vincularse Con un amigo Que con alguien En el laburo Claro Yo creo que esta persona Prefiere vincularse con amigues Que con alguien del trabajo Guau Guau Yo creo que prefiero Alguien del trabajo Depende Depende del grupo de amigues Amo tu fondo de gatitos Perdón Es hipnótico los gatitos Con la boquita abierta Es divino Acá tenemos Bueno básicamente La postura Donde se come no se caga Exacto Fundamentalista De donde se come no se caga Es básicamente la traducción De donde hay ingresos Que no haya excesos Ese me gusta más Siento que es como más fino Más fino ¿Qué dice este amigo? Yo banco El sexo entre amigues Y compas El tema es que esté Todo aclarado Si no Bueno Alta paja Y si Todo lo que es la comunicación Me encanta como va todo muy pegado A intimidad Yo este segundo no lo había visto Va todo pegado A amigues Compañeros De laburo Como que muy Finita La frontera Y si Yo creo que un poco Si tenés una buena relación Tus compañeros del trabajo Se convierten Con tiempo En En ciertas amistades ¿No? Me interesa Acá ya Se ve tu micrófono No, yo lo que pienso Con respecto a esto Es que Uno genera una intimidad Con los compañeros de trabajo Que no la tiene Ni con los compañeros de la facultad Que estás enfocado En una tarea específica Ni los tiene tampoco Con los amigos Yo a mis amigos Me veo En un momento puntual De la semana Una vez por semana En el mejor de los casos Un rato Y charlamos Y el tiempo que nos dedicamos Nos lo dedicamos a nosotros Con Tevi Comemos Nos vemos Uno va al baño El otro viene Laburamos Todos los días Boludeamos Y charlamos De cosas personales También Por momentos Si, si, si Se genera una intimidad ahí Que con los amigos No llegas a tenerlo Excepto que te vayas de vacaciones O pasa algo muy particular Y que menos tenés En otros ámbitos de tu vida Y pasa algo también Imagino que Justo acá en la radio Como que estamos todo el tiempo Hablando Todo el tiempo Pero Tenés un día de mierda Y vos le podés ocultar El día de mierda A ese amigo Que es tu mejor amigo Pero capaz lo ves Una vez por semana Por laburo Por rutina Pero el día de mierda No se lo podés ocultar A los tipos que laburan Todos los días con vos Porque te conocen Che, ¿qué te pasó? Y O capaz se te pasa Y lo que era un problema En el miércoles El sábado Cuando te juntaste con tu amigo Ya quedó con una cosa del pasado Que, ah, por esa boludez Me había enojado Totalmente Totalmente Estamos encontrando La vuelta Me encanta Es verdad Eso explica mucho también Por qué hay tantas parejas En los ámbitos laborales A veces Porque esa intimidad Genera cosas A veces, ¿no? Y hay algo también Cande de él Ponele El grupo de laburo Sale a escabear Un día Che, nunca salimos a escabear Sacamos a escabear Que puede ir con amigos también Amigos que uno se ve de vez en cuando Y de golpe No sé Te das un beso Con una persona Que nunca pensaste Que te ibas a agradecer Es como No, acabas de Acabo de activar Un escenario Que nunca pensé Que iba a activar Y, digo Te gustó Toda la pasaste bien Pero es como Que de golpe Se resignifica Una persona Cosa que con Un chongo chonga Como que difícil Porque ya el plan Del vamos Fue un Che, bueno Contacto físico Sí Amor ¿Por qué no? Pero en este caso Es como Che, no sé Nos dimos un beso Con esta persona Que nunca pensé Que, uh Ahora, ¿qué es lo que arranca ahora? Claro, pero como decía Ian Por eso Justifica que la línea Sea afina Entre compañeros de trabajo Y amigos Porque muchas veces Esa intimidad O sea, lo mismo pasaría Si un día salís Con un grupo de amigos Y estás con alguien Sí Como que hay algo ahí Que Se abre O no Capaz al otro día Nos vemos el lunes Tacita de café Cada uno A su tarea Y nadie dice nada Lo cual sería Interesantísimo Imagínate Tuviste una noche Increíble Pero increíble Tipo, la mejor noche De tu vida El otro día Va a hacer laburo Re confundido Como, ¿qué pasará? Capaz me dice No, me equivoqué O no, fue increíble Y, hola, ¿qué tal? Buen día Café Y se va Sería como ¿Pasó de verdad? Eso Hasta me da un poco de envidia Por la gente que le pasó eso Porque imagino que salta O parece una mierda No sé si acabo de escribir algo Que Ay, siento que depende Todo depende De cómo te lo puedas tomar Si eso a vos te Capaz te destruye Vos ya estabas yendo ya Con un ramo de rosas Y un anillo de brazo Claro Y la otra persona Te recorta el mambo Eh... Sí Sí, depende Depende de cuántos Te gustea en vivo Como que te clava ahí un visto Banco Banco fuerte Lo que decía también El último amigo No me acuerdo si el último Estaba como medio Estaba como medio a favor Sí Sí Decía que sí Pero que con comunicación Está Está También un poco Te lo formulo Va Sí, como pregunta Acá Joan con el sexo Entre Amigues Y compas El tema es que Esté todo aclarado Si no alta paja Eso se habla Tipo Es también un tema Porque uno dice Che, me traté todo aclarado Ah, sí Pero para aclarar todo También es un tema Porque vos en qué momento Le decís a una persona Che, mirá que somos solo amigos ¿Eh? ¿Qué? Sí, bueno Claro, yo lo interpreté Yo lo llevé a Tener comunicación La verdad es que Aclarar De entrada Me parece Nefasto Sí Sí, sí Hasta como que matás la Como Claro, es como Che, yo estoy pero hasta acá Es como Bueno, en algunas circunstancias Calculo que puede estar justificado Pero en general es como Poner un tope Algo que no sabés Qué va a pasar Tampoco Es como que te estás adelantando 20 capítulos Y además en el momento No sé si lo decís Están entrando la pieza Y hay puro fuego Y de golpe Che, mirá que Compañeros de laburo ¿Eh? Claro ¿Qué significa eso para vos? ¿Qué significa eso para mí? Sí Después tomamos un café Ah, tenemos más Sí, sí Hay más A ver Vamos ahí tirando Ahí No durante el trabajo Pero después Sí Bueno, esto lo comentó Una colega actriz Y pasa mucho que Hay mucha gente Que trabaja Digamos Durante un tiempo Capaz, no sé Te vas a filmar algo Claro Son cinco meses de convivencia Con todos tus compañeros De trabajo Eso termina Y bueno Después Sí, sí, sí No hay más rutinas juntos Claro Para los trabajos Que son temporales Aplica mucho esa para mí Como banquemos Mientras estamos trabajando Para que no nos afecte Y después, bueno Total La vida Cande, amo a tus seguidores Me hacen muy bien Tenemos también Ahí vamos Pimponiéndolos Yo también los amo No banco La de salir con gente Del mismo ámbito Aunque puede pasar Porque son los espacios Bueno, algo de cuidar los espacios También me pasa Un poco en contra Es que es inevitable El espacio también Igual Igual Va Yo soy medio gricha En este punto Pero ponele Supongamos que acá en la radio De alguna manera Dos personas formaran pareja Y hubiera una etapa De cuchicheo ¿Quién sabe? Ian y yo nos ponemos en pareja Y de golpe Somos ahí Nos hacemos besitos Todo Taca, taca, taca Digo Desde lo cursi Y por ahí Ludo dice Che chicos, todo bien Pero estamos laburando O sea, paren El mundo es hermoso para ustedes No para el resto de la gente Que estamos acá Sí, total Total Hay que controlar La cursilería La demostración de afecto Para la privacidad Para el ámbito íntimo Estoy en esa, ¿eh? Yo estoy en esa Sí, estoy de acuerdo con esa Bueno, también depende De cómo trabajen De que si son los dos Que atienden la femblería Bueno, y están solos Mientras no haya clientes Claro Y si hay clientes Capaz es tierno No sé Capaz pinta No Bueno, acá una persona dice Lo conocí en la facultad Mismo curso Pero cuando empezamos a salir Se cambió Menos mal Porque no hubiese aguantado Dos segundos Bueno, hay algo también eso ¿Viste? De los espacios Que decís, bueno, dale Todo vamos a compartir Nos vemos en casa Nos vemos acá Nos vemos Totalmente Que cada uno tenga su ámbito Su gente Totalmente Totalmente Acá se activa el micrófono Y ya solera Interpelado Vengo reflexionando algo Desde el cuadrito anterior Ah El chiste que dice Después del trabajo Me parece bien Durante el trabajo, ¿no? Sí ¿Qué dice? Para mí hay un fetiche De estar con una persona del trabajo En el trabajo Que cuando lo sacás de ese ámbito Y se convierte en una persona X Deja de estar Deja de existir el interés Que el interés está Producido a partir de que Es una persona del trabajo En el trabajo ¿Sabés que para mí también? Banco fuertemente Banco es la postura Te la cruzaste en un bar El sábado No te llama No te abola No te llama la atención Nada Banco fuertemente Puede ser, ¿eh? Banco fuertemente Esto es el laburo Erotizando personas Sí, es algo de erotizar En los espacios también Donde Donde habitamos Y que a veces nos aburren ¿No? Como poner ahí Una cuota de erotismo Hay uno que creo que es el que sigue Que es terrible En algún sentido En este caso Todo esto es El contexto es Salir con gente del laburo o no Salir con gente del trabajo o no Salir con gente Que comparte Tu mismo espacio laboral o no Creo que ahí tenemos el Sí, creo que perdimos comunicación Sí, como bueno A favor A favor o en contra Digamos Vamos ahí Mechando argumentos El que sigue Sí, porque pintó debate Internamente pintó debate O sea, yo no puedo decir mucho Pero es un tema que pega fuerte en la radio Y no puedo decir más porque no me habilitan Pero no puedo decir más porque no me habilitan Pero es un tema que Involucra a las entrañas de la radio Acá lo tenemos ¿Qué dice Cande? Ahí está es terrible Sí, yo me bajé a cuatro del mismo grupo de la facu Porque la vida es una y estabas despechada No, eso no No Yo creo que eso de salir con el mismo grupo de gente No estoy tan de acuerdo Ahí tú te festejas No estoy de acuerdo Me parece un poco Me parece una posición fea Siento que no funciona igual Porque no son iguales los códigos Ella habla de ella en femenino Claro Y porque me parece que sé quién es Estuvo con cuatro compañeros de la facu Varones del mismo grupo de amigos Siento que entre ellos El código puede ser distinto Pero cuando son los chabones Los que se quieren chamullar A pibas del mismo grupo A mí me parece O sea Que es la experiencia que tengo No digo que esto no se pueda transpolar Que no podamos mezclar géneros y todo Obvio No estoy para nada de acuerdo Siento que En cierto punto Es Irresponsable Sí, sí Hay algo también Si yo hubiera dicho cuatro de la misma clase Ponele Pero del mismo grupo O sea Salvo que haya de nuevo Esté todo muy claro Y esté todo muy sobre la mesa No sé Libertad también Ella lo puso onda bueno Porque la vida es una Te la podés mandar Tampoco voy a decir que no Pero Y estaba despechado Yo no sé si me la bancaría la verdad Es Ahí está El Acá la están En Citric La están Eh Me Me Pienso mi grupo de amigos Y no encuentro A nadie que nos quedara cuatro Por lo menos No, no, no Yo no soy tan partidaria de eso Yo soy partidaria de uno de cada grupo Del universo que conozcas Ah, ok En todos los grupos Algunos te tenés que voltear Siempre Como Bien Si te gusta alguien, ¿no? Pero siempre te gusta alguien De un grupo entero Pero no, más de uno de un grupo No, no, no estoy de acuerdo Eh O sea, en realidad no es que no estoy de acuerdo Estoy de acuerdo con que cada persona Haga lo que se le cante un huevo Obvio Y le haga feliz No es mi No es mi modus operandi Modus operandi es uno de cada grupo Citrica no está incluida como grupo Eh Podría estarlo, pero Justo ustedes Le estarían interesando Te tocó Te tocó una Los amo, pero Me encantaría Adoraría que se incorpore alguien A quien me pueda Haga Vin Sí ¿Cómo? Vincular Vincular Hay con quien trabajar y producir juntos Eh Bueno, creo que el que sigue tiene más que ver con ese modus operandi del que habla Tutti Yo Producí y reproducí ¿Cómo dice? Perdón, Candy Creo que Eh Acá viene Me pasa en laburos cortos En laburos más fijos En obras de teatro Siempre me llevo algo Ah Ahí es Coincide con el modus operandi de Tutti Yo estoy de acuerdo, la verdad Hay un poco Hay como un modus operandi de erotizar lugares Como bueno De acá me gusta este De acá me gusta este de otro De acá esta Me copa por acá Como bueno Es necesario también Lo hemos repetido mucho esta columna Pero Pero Nunca es suficiente Eh A veces es un gran plus Es Tener un lugar Alcuno va a trabajar Con un horario Con una regla Con una orden Y tener a alguien para relajar eso Es un Golazo Sí, después ahí está La parte de bueno Qué pasa Y cómo termina eso que pase O cómo siga eso que pasa Por algo los La facultad se vive en cuatrimestres Eso bueno Había una persona que Me escribió diciendo No es lo mismo Porque La facultad Se termina En algún momento O sea Como aunque sea anual la materia Fin de año Taza a taza Cada uno a su casa Claro El trabajo probablemente Lo tengas que sostener más tiempo Sí Más en esta economía Sí Ojalá lo puedas sostener más tiempo Renuncio porque me gusta La de contaduría No No funciona así No estaría siendo posible Sigue Bueno Uy Acá se viene una persona Con mucha experiencia En el tema Que puso su sabiduría A servicio de esta columna Ay Dios Una vez dije Puede pasar Debe ser divertido Como estamos nosotros Medio acá Che capaz que puede estar bueno Era el cocinero Del bar donde laburaba Nos rechamuyábamos laburando Mientras por fuera Nos veíamos Hasta que se cortó todo Real me dejó de hablar Hasta personalmente En el laburo Me decía Lo mínimo Tipo El número de mesa De pedido Sin mirarme Y cada vez Se calvió todo Un poco más Al punto de tirarme el tupper Con la comida Que me había llevado Por la dieta Que estaba haciendo No Pará Está loco Violento ¿Qué? Y sigue Tiene parte 2 No Sí No Acá mientras tanto Chibi pone el chat de Twitch Es molesto trabajar con parejas Ah Mierda Sigue No No Sigue Sigue O sea Una segunda vez En otro bar Le dije Dije Esta persona Trabajó en varios bares Sí Le volvió a dar una oportunidad A la cuestión Dijo Esta puede ser mejor Y en una fiesta Me chapo a un compañero El chabón era muy romántico O sea Se fue para el otro lado Medio que se me enamoró Y me buscaba En todos lados Intentaba darme besos En algunos de esos encuentros Poco a poco Le fue diciendo Le fue diciendo A todo el mundo O sea A más de los que nos habían visto En la fiesta Y hacía chistes Con tono de chamuyo Los cuales Escuchaban todos Y se reían De lo que yo Me incomodaba Fue horrible decirle Che No quiero No me quiero poner de novia ya Y esta dinámica Me incomoda Y me la seca Por suerte entendió Y pudimos seguir siendo amigos Pero ese tiempo de salir Estaba re bueno Cuando estábamos en su casa Pero fue un infierno En el laburo Así que no Nunca más Para mí Y para todos Recomiendo Donde se come No se caga Me deja Con muy poca esperanza Esto la verdad Me dio miedo Hay que ser Lo meloso Se habilita A partir de ciertos momentos No hay que ser meloso Por adelantado Claro Porque ella decía esto Estaba muy buena La etapa de salir Cuando estábamos en su casa Como toda la previa ¿Vale la pena? Yo me pregunto Como Hacer que esas ganas ¿Por qué una cosa es gustar de alguien Y que eso te erotice Y que funcione? Ahora El miedo es cuando Uno lo hace efectivo ¿Y qué pasará después? Digo ¿Valdrá la pena? Es que ahí viene lo otro Muchas veces Lo que nos enciende Con una persona Que nos calienta Lo que sea Es la chance De concretar eso Una vez que lo concretas Es como ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? Claro ¿Cómo se amanece mañana? Y eso también Corre para con amigas También Sí, re Si yo Mejor amiga Le re doy Ok Nos damos Y al otro día ¿Cómo se arranca el día? Yo tengo una pregunta también ¿Realmente es tu mejor amiga Si le tenés ganas? Yo creo que no ¿Cómo es eso? ¿Realmente puede ser tu mejor amiga Si le tenés Si tenés ganas Si tenés algún interés sexual Con esa persona Mejor amigo Mejor amiga Yo creo que no Banco El tema es que por ahí puede pasar Es mi mejor amiga Poder hablar de cualquier cosa con ella Confianza total Si ella viene y me habla de un pibe Yo no me afecta Porque yo le hablo de pibas Digo así Pero Si un día pasa algo No Claro Pero ¿Cuál es el límite? Que no pasó nada hasta ahora El límite Podrías decir como Pero no estoy buscando que pase algo No es que estoy como Claro Ok, charlemos Pero la próxima activo Es como No, no, no Sí, o sea Hay una versión para mí Esa historia Que es Esos amigos Con los que tenés mucha intimidad Y mucha confianza Que es tipo Che, si a los 50 estamos solos Nos casamos Claro Como ese viejo dicho De bueno Nos vemos Si en 30 años Nadie pegó una Claro Nos casamos entre nosotros Que igual convivir Vamos a convivir bien Claro Pero para mí Alguien con el que tenés Algún tipo de intención sexual No Yo no creo que sean amigos Tiraste la bomba Casi al final Me interesa No, igual me interesa Me interesa Es un temazo Puede ser otra columna Puede ser otra columna Acá yo tengo que Me figura otro Puede ser Sí, a ver Ah, ah Tenemos Hay un par más Siento que es re difícil Separar ámbito laboral De ámbito de pareja Si se trabaja juntes Admiro mucho A quienes están juntes Y no llevan sus conflictos Al trabajo Yo no podría Uy, sí Coincido un poco Discutir el día anterior Y quedar en la oficina Claro El otro día tenés que trabajar Depende de las tareas Que compartas, ¿no? Pero si compartís mucho El laburo Uh, no, no, no Es un re contra eso para mí Es un re contra También se puede aprender A trabajar Calculo que hay mucha gente Que lo debe hacer O dejarlo en casa O dejarlo Sí ¿Qué sigue? A ver Hay otro que creo Este creo que es Mensaje privado Yo igual Puede ser Si no está Lo tengo acá también Dale, a verle Dice Lo he hecho muchas veces Ja, 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 ja Se ríe Depende mucho de la situación Pero dos de las veces Salió bien Y una muy mal Mi pareja actual Era el laburo Jiji, jiji, jiji Bien Alguien que haya triunfado Da cierta esperanza igual Da cierta esperanza Sí, puede ser Y acá tengo dos más ¿Te parece que...? Cerramos Bueno, ese lo Lo acabamos de leer Y el 11 dice El que viene Creo que es como estar Con un compa de la facu Con el que cruzas Le ves la jeta todos los días Te enojaste por X motivo Y tenés que verle la cara Otra vez Necesito espacio Sí, el espacio es la papa Erotizar el espacio Y tener el espacio también Claro Es que ahí es como Uno dice Bueno, sí Yo soy medio Moso Pirandi Bueno, qué piola Erotizar un espacio así Como ir Que te guste a alguien Como que le da una Te dan ganas de levantarte temprano Y fichar a las 8 de la mañana Pero por otro lado Después Cuando eso se diluye Tenés que verle la cara Todos los días Hay algo también En el Imagino conocer una persona nueva Porque antes que teníamos Íbamos al colegio Estábamos metidos En un aula con gente Que no elegimos estar Porque fue obra del destino Y sabíamos que por lo menos Teníamos Primer año de secundaria 6 años por delante En provincia Con esa persona Lo cual iba Ninguna pareja del secundario Que yo conocí Terminó bien Digo, cortaron Capaz hay excepciones Sí, yo tampoco conozco Creo Pero sobre todo Con unos adolescentes Más nados Más ingenu Por ahí en el laburo Uno es más grande Uno tiene más independencia Es como un secundario Update ¿Cómo sería? Un dragueado Mejorado En el mejor de los casos Hay gente que no evoluciona tanto La verdad, yo creo ¿Es una indirecta? No ¿Para mí? No Yo en el colegio igual Odiaba a todo el mundo O sea, no me llevaba bien O sea, los odiaba un poco en silencio Tampoco que me iban por la vida peleando Pero no No la pasaba tan bien Con mis compañeros O sea, no me caían muy bien Los que me caen bien Son los que hoy son mis amigues Igual hay gente que era boluda en el secundario Y se siente boluda ahora Claro, digo En el mejor de los casos Evolucionamos Y podemos tener relaciones más adultas Coincido Coincido plenamente Pero me pasa eso también Como conocer una persona nueva en el laburo Creo que viene uno El último, el 12 Creo que va por ese lado Sí, creo que el último ahí Como que hace un cierre A ver Sí, sin creerlo No es que justo hablaba de eso Ahí está Ahora entró un laburo nuevo Siento tensión con un compa Así que esta columna me vino joya Para recordar que No, lo que no tengo que hacer Wow Y Esa es la pregunta que me yo yo hoy ¿Vale la pena? O sea, puede salir bien Pero también puede salir tan mal Yo tengo una opinión polémica A ver Puede caer una pandemia Puede caer Macri de vuelta Y precarizarnos a todes Puede caer el fin del capitalismo En cualquier momento Es eventual Sabemos que Nico Alcaño está ahí De desbancar el capitalismo Manuela Castañeda también En cualquier momento se cae En cualquier momento Por ende Hay que animarse Hay que animarse Bien Vos sos más de La vida es una sola Yolo Yolo Bien Yolo el igual Lo aprendí recién Yo Cante ve que detrás de vidrio Sí, sí, sí Aquí está un tema muy sensible Real Eh, no sé Capaz que salgo de acá Y me encuentro con chismes Yo vine sin Pero juro que vine sin Sin ningún tipo de información No Yo estoy hace años acá Y no sé tanto Como lo que se está hablando Detrás de vidrio ¿Vos qué onda? Vos tenés Sos, ¿no? Sos ¿Cómo que decís? ¿Sin a soler? Mucha gata caliente Se están tirando todos los chismes Y nosotros no los estamos escuchando No, no Mirá, mejor Capaz estamos mejor ¿Vos qué onda? Eh, yo creo que me quedo con que No sé si vale la pena No me termina de convencer ¿Re? No Ahora Siento que puede pasar No sé si vale la pena Creo que dependería la persona ¿Y el laburo? Y el laburo también También eso Porque ponen el laburo de tus sueños Estuviste un montón por eso Y decís No lo pongo en riesgo por nada Eso Sí Creo que soy más de ese equipo Banco Banco ¿Cande? Sí ¿Qué tema, eh? Hemos Hemos debatido Hemos debatido Hay muchísimas Muchísimas respuestas que has tenido La línea es Muy similar a la tuya La de ¿Vale la pena? Me llevo Como Como Joyita Que la gente Hubo más que la pasaron mal Que los que la pasaron bien Entonces Ante Ante ese resumen Yo diría Bueno Hay más chance De que termine mal Y si termina mal Puede ser Un garrón Sí 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 Dejamos la pelota Picando abajo del arco Sobre qué decir a toda esta gente Con el resto de su vida Amorosa laboral Que salida a toda esta gente Un garrón El resto de su vida El resto de su vida Gracias por ver el video.